terror hoy vamos a jugar algo de terror, ustedes saben que el canal subo las mejores cosas de terror que pueden haber en el mundo Hey que va a todos, aquí Arturo con un nuevo video me siento espero no enfermarme, como sea, ando inspirado acabo de ganar una partida en Fortnite y así que me siento el mejor jugador del mundo en este momento pero lo sé, sé que a nadie le importa eso también hoy estamos en 6am en el Chum Bucket un juego más de terror de Bugs Bunny, así es, lo que faltaba a ver, tenemos dos modos de juego, está el Story Mode y está el Endless Mode ok, ahí la historia, supongo que debe ser una cosa muy inmersiva oh, espera que fue eso, es Calamart en su bici Chum Bucket ok, me han dicho que es un juego de terror completamente verídico, así que yo confío en que es un juego de terror, oh que jugamos con Calamart oh my god, best game best game de terror The Chum Bucket hola hola, hola, hola me encanta, eh, o sea hola, Chum Burger, Chum Fries Chum Snake, Shakes Chum Balaya ok, bien ah, probable I don't need to go here yet no entiendo por qué venimos aquí en este momento, presiona ok, espero el primer screamer muy pronto we'll stick people into the eating chum nice oh my god, ¿qué está pasando? what? ah, es que hay algo en la mesa es Planton, se mu... oh my god, oh my god, se murió lo han aplastado leave the Chum Bucket no puede ser, ok, eso tendría que estar fácil, ok vámonos por donde regresamos y ya está exit what? whoa, esperen esperen espero algo aquí ya que me saque el primer susto ¿por qué no puedo pasar? what? ok, creo que tenemos que ir por la cocina nice bien, esto, esto staff only kitchen, restroom, laboratorio mantenimiento ¿qué debo hacer? ¿qué tengo que encontrar aquí? oh my god, what? oh shit me mete tensión es gigantesco esto, eh creo que es igual que el juego anterior de... que jugamos al respecto de... de Boca Esponja tenemos que... inside maybe oh my god oh, es una... ah... oh my god, muero de terror con este muero de terror, eh a ver, obviamente es igual que el juego anterior de Boca Esponja ok tenemos que ir por cosas dios, es que hay sangre por todos lados tenemos que ir a recoger cosas y luego ¿esto qué es? es un tipo de tubería, supongo necesito... necesito desactivar las barricadas ah... para poder entrar a esta habitación ok ok perfecto shum shum he is tuning into shum bien, creo que estábamos en el lugar correcto pero me he perdido un poco ¿dónde diablos era? hello 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 restroom 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 no jaja soy muy malo para esto ok, ¿a quién le importa? ¿dónde diablos estamos? ¿dónde habíamos ido la primera vez para poder sacar la primera cosa? era la cocina, ¿cierto? yes cerramos esto metemos la mano searching please que no aparezca nada está casi listo key inside maybe oh, probablemente podamos morir you find a silver key ok, tenemos una llave plateada había una puerta con un candado por acá así que supongo ¿qué puede ser de esta? supongo los baños son inmensos, ¿eh? key inside maybe oh, diablos tengo la presión sé que puede salir en cualquier momento no found nothing ok, hay lugares donde se supone que debería haber algo pero no ok ok, vamos a utilizar la llave que tengo espero poder meterla en la de mantenimiento yes era para esto hello oh, creo que esto es para desactivar las barricadas probablemente, ¿eh? probablemente, espero que no salga nada atrás porque estoy muerto estoy muerto estoy muerto no, estoy vivo ¿qué es esto? the power already oh ¿y esto para qué era? eso es un poco extraño, ¿eh? please, que se pueda hacer algo pulling levers dios, esto me está me estresa me estresa the door to the la puerta laboratorio has been unlocked ha sido desbloqueada diablos esto es terrible hay muertitos por aquí creo oh my god ok no viene nada holy shit espero no meter a ver, dice que la puerta de laboratorio ya está desbloqueada pero en el almacén 1 no hay nada ok a lo mejor ya es solo para distraerme un poco y hacerme perder mi tiempo muy probablemente por eso están estas habitaciones aquí bien, puerta de laboratorio creo que era la que estaba a este lado but yes yes I need to... oh man a lo mejor no era esta, eh a ver, esperen cerramos aquí más seguro a ver, esto a lo mejor me nos desbloquee otra puerta más puerta que no sé dónde está porque me siento un poco perdido en esto the door to the lab has been unlocked ahora sí está abierta perfecto hello hello what? que es esto? veo venir un screamer veo venir un veo venir un screamer veo venir un screamer no no nos abren la puerta puto no estoy seguro si hay manera de poder esquivarlo si hay manera de poder perderlo o estoy muerto cuando ya se me acerca I don't know you found a silver key bien, perfecto tenemos la llave de mantenimiento ah, espero no cagarla tan pronto, eh o sea, íbamos bien íbamos bien oh, está ahí lo veo bien, creo que tenemos debemos tener cuidado a la hora de pasar las puertas porque si está donde vamos a pasar nos jodemos no hay otra manera de poder hacer algo a ver, cerramos esto lo tomamos con calma presionamos los botones que no estoy seguro para que son pero a ver pulling levers esto era para la puerta de laboratorio si no tengo si no lo mal entiendo the door la puerta de laboratorio has been unlocked ok ok, ok, ok ok no hay nada afuera se ve bastante a salvo pero no sé si arriesgarme es que si está aquí es que si me lo topo estoy muerto o sea, es que no ha no hay de otra puerta de control bien, esto sirve para la puerta de laboratorio y luego supuestamente tenemos que desactivar la alarma esta es la meta principal de esto para que la puerta se abra y podamos continuar a ver, aguanten tengo miedo de que me aparezca en la cara de repente y la caguemos otra vez oh shit que lo tengo enfrente no me estés jodiendo sabes que what que se supone que frustración hermano bien, listo voy a tener cuidado ya me lo han puesto enfrente ok es probable que vuelva a pasar lo mismo muy probable no, 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 no está lejos, está lejos escuché que apareció lejos ok, perfecto diablos, esto me asusta mucho laboratorio oh, esperen tiene un robot de boke esponja presiona ahí, ok, esperen espero, espero no me aparezca en el oh, me me aparece en el trasero oh shit oh shit, paz alarm front door está abierta oh no no me digan objetivo find the power box and choose the power band to escape holy shit me lo han puesto más difícil ok me acuerdo que es esto me acuerdo que la cosa de energía está en mantenimiento, eh lo he visto ok, si es este oh, oh, menos mal que lo había visto breaker tuning on power ok, solo tenemos que correr recto y salimos de esto activado uno de dos what pero donde está el otro no puede ser ok, reto encontrar el siguiente sin morir en el intento oh my god bien al menos hay un punto de guardado ¿qué es esto? no entiendo no entiendo no entiendo en qué circunstancia aparece eso es que no lo sé en serio es que no tengo idea me siento un poco a ver tuning the power man enciende esto rápido y vámonos de aquí creo que sé dónde está el otro ok creo yo que sé creo que está cerca de aquí también así que ok let's go vamos a ver espero que no momento veo algo al fondo o es mi imaginación ok 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 está aquí está aquí está aquí lo tenemos lo tenemos paz rápido rápido se escucha un ruido raro ok ok estaba aquí estaba aquí lo logré ver eh fuzzbitch rom rom qué ha pasado momento pero qué está pasando encuentra la manera de salir de aquí we're gonna turn you into some what momento caí en otra zona esto oh what no sé qué está pasando pero no me gusta no estoy seguro oh bien rompela rompe el muro rompe el muro tenemos que correr entonces no había otra alternativa para esto nada más huir bien perfecto nos vamos a poner en modo atletas en este momento con calamardo hermano más vale que seas rápido para esto eh romp 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 otra vez estúpidos controles romp 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 oh man oh man oh man espero haber tomado la puerta correcta noo no 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 oh oh man espero estar tomando lo correcto hay una puerta acá bien esta no la había visto esta no la había visto oh oh cuánta acción hay en esto oh objetivo no me digan que no lo he pasado get to the front door to escape como se supone que debo oh tengo que pasar por el otro lado ok perfecto no lo sabía esto es la principal oh 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 eso me lo sé eso me lo sé eso me lo sé de memoria oh no bien he apagado la luz oh esperen no tengo que caer no tengo que pasar por donde caen las gotas creo yo ok creo que es eso eh no estoy seguro no estoy al cien por ciento no estoy cien por ciento seguro de eso pero lo vamos a intentar evitar pasar directamente por ese lugar directamente por arriba ok evitamos yes si era eso oh salida salida yes oh dios que travesía no chum bucket fuck you chum bucket la policía you escape oh intenso intrépido adrenalina a tope con ese calamar best player de juegos de terror y bueno muchachos yo dejo este video hasta aquí espero que les haya gustado ha estado entretenido ok no me ha tardado tanto pero ha estado entretenido Y pues nada más, si te ha gustado este video dale like Que me ayuda muchísimo, suscríbete a mi canal si eres nuevo No estás suscrito, abajo les dejo mi Facebook y mi Twitter y mi Instagram Como siempre y pues nos vemos en el siguiente video